¿Alguna vez te cabía el 20 decir estoy en el FIFA, o sea, en el sentido de esta madre la veo en un juego? Sí, no, y yo estuve ahí y todo, y yo me manejaba, y yo veo el mensaje en el Instagram, ¿no? Ajá. ¿Por Instagram, Fembre? Sí, me escribí por Instagram. Hola, Juan Camilo, el profe Zambrano, ¿le gustaría hablar con usted? Él me dijo, lo primero me dijo, primero le quiero decir, ¿usted vendría a El Salvador sí o no? De un solo, seco. Sí, porque le hubiese dicho, no, profe. Ah, bueno, está bien, ya. Bueno, señores, sean bienvenidos a un nuevo episodio más del podcast Solo Una Plática. Estoy aquí con mi amigo, mi pana, mi hermano, Camilo, no estás perro. Quiero aclarar que este podcast se había postergado, postergado, postergado por cuestiones de agenda. Al fin se da, justo al cierre del torneo estamos grabando un, hoy es 30, 30 veces, ¿no? 30, vamos a ver. Hoy es 30, sí. Es el aniversario de la última vez que FAS rompió la sequía después de 11 años y casualmente tocó grabar hoy. La primera pregunta, hermano, ¿cómo comienza este podcast? ¿Cómo estás actualmente? No, nada. Primero también aprovechar este momento, saludar a todos los seguidores. Vale. Y no, nada, me siento bien, contento de compartir este momento con usted, porque somos amigos y más. Se rompió la sequía de ese tiempo y, nada, importante eso también, ¿no? Le marcó a toda la gente eso. Mira, te lo dije fuera de cámara y te lo vuelvo a repetir ahorita, esta no es una entrevista, no es una, para cualquier diario, es una plática de nosotros. Y que se va a subir a YouTube, pero es una plática de amigos donde vamos a hablar de la vida y vamos a ir sacando temas sin ningún tipo de polémica y buscando cosas así, sino que fluyendo. Y quiero comenzar por tu infancia, o sea, ¿cómo fue tu niña en Colombia? ¿Cómo creciste? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, mira que yo desde niño siempre fui como que me gustaba estar como, hacer muchas cosas. Entonces como que mi familia siempre como, no me decían nada, pero yo sabía que ellos como que me apoyaban en mí, porque también era un niño, ¿no? A mí me gustaba bailar, un grupo de danza que vi en el colegio, también tocar chirimía, no sé, instrumentos como reulante, sé tocar reulante. Pero eso fue de niño en el colegio. Sí, sí, de niño, no sé, tenía 12 años, 11 años. Entrenaba también con la escuela, donde siempre estuve en, como en mi ciudad donde yo me crié, siempre fue como en mi primera escuela, hasta que me fui de la casa a buscar el sueño como profesional. Pero siempre fue fútbol, no fue otro deporte. Pero mira, como te explico, entrenaba básquetbol también, pero, o sea, era como por estar metido en todo, jugar y correr y aprender más cosas. Pero siempre fue como mi prioridad. Ok. ¿Cuándo fue el primer acercamiento que tenés como, como del salto a futbolista profesional? ¿A qué edad te dicen, hey Camilo, vos si tenés material para llegar arriba? ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿El primer hito? Como le decía, en la escuela donde yo estaba, que se llama Maranata Club de Tiro, el profe Luis Antonio Marín fue el que la verdad me educó en lo futbolístico. La verdad, muy agradecido con él y como persona mucho más. Yo entrenaba ahí, entrenamos en Armenia, estudiaba, tenía yo tipo, póngale, no sé, 15, 14, una escuela normal, no era profesional, el único equipo profesional que estaba en mi ciudad era Quindío, porque soy hincha de ese equipo. Sí, ya me dijiste ahí que... Que es mi equipo del alma, de mi corazón. Y un día tuvimos un partido amistoso, así como en la barra, es que yo era barrista. Era como decir, aquí era de la turba roja. Eso, digámoslo así. ¿Qué? Yo era barrista de mi equipo y un día hicimos un partido, otro amistoso, así entre los muchachos de la barra y todo eso. Y iba a ir el técnico del deporte, es quien dio solamente a saludarnos, a ver cómo estábamos. Y entonces yo sé, yo como siempre me enseñó a la web profesional, yo dije, este puede ser un momento importante para que alguien me vea profesional. Ándale, ajá. Entonces ese día hicimos un partido, ese día jugamos como 12 contra 12, había mucha gente. Era solamente por divertirnos. Y ese día hice un gol muy bonito, como que me saqué de la mitad, de la cancha mucha gente. Bueno, así. Y el profe Prince, él se llama Nano Prince, él se me acercó y me dice, usted cómo se llama, cuántos años tiene, usted juega. Entonces yo le expliqué todo ese tema, así, yo estoy en esta escuela, hago esto. Entonces él me dijo así, te voy a llamar y a ver si iba a entrenar con el equipo profesional del Quindío. Y pues, marica, yo no, o sea, no comprendía eso porque el equipo de mis amores. Entonces, claro, 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 eso. Usted decía a un niño de 14 años, quiero ir a entrenar con el equipo profesional, uno no entiende esa dimensión. Pero como también era un niño. Dale, dale, dale. Se ve que nos están asustando, ellos están aquí. Como también era un niño. ¿Tus miedos o qué? No, no le puse mucho cuidado como, yo dije, bueno, si me llamas está bien, si no, sí, yo estaba estudiando. Ay, pero, paréntesis, lo que me llegó ahí es que vos lo buscaste. Porque a veces que la vida te ha dado oportunidades y uno no las casa, pero antes de que te llegara vos dijiste, va a estar aquí este. Sí. O sea, y ahí va. Sí, sí, claro, yo iba con el doble sentido, que íbamos a jugar, pero dije, esto puede ser una oportunidad para mí. Pero le cuento otra cosa que me, como que me pasó en ese momento. Ahí me tocaba también entrenar ese día baile, ¿no? Me tocaba entrenar baile y para una presentación importante como de la escuela y del colegio, perdón. Entonces yo en eso iba a ir a bailar. Y yo, y en ese trayecto pues le dije, será que voy a jugar o voy a bailar o qué hago, decía yo. Y yo estaba en mi cicla. Y no sé, a mí, Dios me dijo, me tocó, no sé, vaya mejor a jugar. Y fui, y desde ahí, como para resumirle más el tema ese, el profe Nando Prince me llamó, fui a entrenar con el equipo profesional. Justo ahí tocó un tema que la gente conoce, a Philly Grana, que estuvo aquí. Sí, vos me dijiste que eran así. Sí, que nos dio el título del segundo gol de, que nos ganamos. Él me conocía a mí desde que tenía yo 12, 13 años, por eso. Siempre fue así, porque yo, o sea, yo ya hasta después, yo cuando le agarré confianza, ya se soltó más conmigo. Pero la primera ocasión, Philly era así, mira, te cuento, vas al entreno, buen día. Cuando no hablaba nada, yo le hablaba y yo, sí. No, no, Philly, Philly, excelente persona, excelente jugador. Tranquilo. Sí, lo que pasa es que él no, mucha confianza con la gente que no conoce. Ah, pero era ya después, el día que quedó campeón. Claro, claro, molestábamos, saltábamos, gritábamos, cantábamos, porque, pero él siempre ha sido así conmigo. Conmigo fue muy respetuoso, cuando era niño, me ayudó y todo. Entonces, agradecido porque era un amigo. Entonces fue como así, ese fue como el primer encuentro con el fútbol profesional y más con el equipo de mis amores. Y el profe Prince me dijo, yo tengo una escuela en Bogotá que si quiere ir a probar allá, que hace partidos amistosos con Millonarios, Santa Fe, Equidad. O sea, que te vio material de... Sí, sí, la verdad. O sea, ha marcado diferencia con los jugadores también profesionales y no tenías como esa trayectoria de jugar jugador. Ah, no tenías el rendimiento que yo tenía de entrenamiento. Entonces ahí fue como todo el inicio así. ¿Y te mandan a esa escuela de...? Del profe Nano Prince, como que la manejaba el hijo allá en Bogotá. Llegué allá a Bogotá. Llegué a Bogotá, no me acuerdo qué, es que no sé, 2015 llegué. ¿Y eso estaba lejos de tu casa? Sí. ¿Me refiero a...? Bogotá es la capital y yo estaba lejos, o sea, y me fui solo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tu familia lo aceptó de primera o te dijo como que hijo...? Lo que pasa es que yo antes de... ya había hablado con todos. Yo le dije, el día que me dé una oportunidad de salir... ¿Ya voy? Sí, porque yo quiero buscar mi sueño. Entonces me dieron como que sí, sí, como que dale. Pero sin saber pues de qué me iba a pasar eso. Ajá. Cuando llegó el momento yo hablé con el profe de la escuela, con Luis. Y yo le dije que hablara con mi familia, mi mamá, mis tías. Y él explicó todo, ¿no? Lo que pasa es que con mi familia tengo una linda oportunidad de esto, de esto. Y ellas pues no entendían mucho. Y ella me dijo, no, pues si él quiere y es el sueño de él, hágale. Y yo ahí me fui. ¿Cuándo estuviste en esa escuela? Yo estuve, yo llegué en enero, febrero, llegué a la escuela. Y ya a finales de noviembre ya he estado entrenando con millonarios, con la, con la, digámoslo aquí como la reserva. O sea, me vieron rápido, pasé y también obvio, los profes hicieron todo para que ellos me vieran. A ver, ahora quiero tocar un poco tema más, más de fútbol en el sentido de cómo es la realidad, de dónde estamos nosotros aquí, a una reserva de millonarios. Es un contraste bien grande en cuanto a centros de entrenamiento, calidad del jugador, cómo te tratan, qué te dan, o es parecido. Porque entiendo que hay que ser muy diferente, o sea, como las facilidades que tenés vos. De ser de la reserva, digamoslo así. Ni siquiera el equipo mayor, ¿cómo es la reserva de millonarios a comparación, digamos, con una reserva aquí? Vos decime cómo es, yo te digo cómo es la realidad. Obvio. Yo a hablar por lo que viví yo, ¿no? Yo llegué después de que me fui de la casa club, donde vivía con el equipo del profe Nano Prince, ahí me fui a ir a otra casa club de millonarios. Vivíamos mucho ahí. Y entonces fue un mundo muy diferente en ese cambio de casa club. ¿Por qué? Porque donde vivíamos nosotros vivíamos seis, una casa de tres pisos. Entonces ahí nos cuidaba un amigo mío que es casi mi hermano, es mi familiar mío prácticamente. Nos cuidaba ahí, yo me hice muy amigo con él. Entonces nunca pues como que me faltó la comida, siempre sube tranquilo, la verdad. Y le voy a aclarar después que el profe Prince me dijo, Entonces se va para Bogotá y yo le voy a pagar todo. O sea, yo nunca tuve que, no que. ¿Vale a escuchar por algo? Sí, porque él sabía también que aquí estaba una buena persona y un buen jugador. Cuando llegué a la casa club de millonarios sí fue diferente porque eran tres casas y en cada casa vivíamos, supóngale, unos diez, quince. Entonces en la casa que yo vivía, ahí era el comedor, entonces todo, o sea, era más gente, usted ya vivía otro mundo, parceros de otras ciudades que tenían otra cultura diferente. Y en entrenar ahí era distinto, o sea... Entonces a eso iba a llegar. Que cuando entrenamos, estábamos, digamos, en esta cancha y al lado estaba tapado el equipo profesional. Entonces cuando el equipo profesional necesitaba uno o dos jugadores, ¡eh, mandame dos jugadores! Entonces ya uno estaba como... ¿Acercamiento para ayudar? Sí, claro, uno estaba acercando, lo acercaban a uno, así. Ah. Y yo gracias a Dios siempre estuve esa bendición de que todos los técnicos que llegaron desde que yo estuve millonario, siempre salazar, suban a salazar, suban a salazar. Entonces se iba un técnico y nos bajaban a todos, desde inferiores, pues otra vez a sus inferiores. Claro. Y llegaba un técnico nuevo, ¿cuáles son los jugadores como referentes de la reserva? Esto, esto y esto. Bueno, súbamelo, pues, para hacer fútbol, para hacer... Entonces siempre... Pero en lo que usted quiere decir, pues, de que allá es como prácticamente lo mismo, ¿sabe? Porque aquí no conocí mucho a los que vivían en la casa de club, entonces no sé cómo... Aquí no hay casa de club, es que a eso voy. Creo que lo único parecido acá, podría decirse que se llama FESA, que está en San Salvador, que FESA lo que hace es que tiene un equipo que en tercera edición, si no me equivoco, ahí me corregirán, tercera, cuarta, no sé si todavía existe ese equipo, que va jalando a diferentes muchachos jóvenes. De cada ciudad. Y les da estudio ahí, viven ahí, y después les sube el equipo de FESA y luego ya. Y se ha exportado gente, o sea, sí hay jugadores en otros países, pero es lo único que hay aquí. Yo lo que digo es que para mí debería ser en todos los equipos, me refiero, FAS, Alianza, que tuvieran su lugar ahí, que se quedaran ahí, así pues, es la oportunidad de jalar de otros países. Claro, y digamos un ejemplo, usted va a un ejemplo a Colombia, y usted ve que un pelado de 20 años, 23 años, 21, no tiene oportunidad ya, y usted le dice, ve, mira que en El Salvador tenemos una casa que te vamos a dar comida, te vamos a dar pasajes. Que está pasando en el futuro, porque vos no sabes en cuánto lo puede tener. Claro, y si se vende o no, hay jugadores que no aguantan de corazón, no, yo quiero irme para mi casa, o mi familia, mi mamá, o mi novia. Es una inversión para mí. Claro, pero entonces usted ya sabe que no va a tener 2 jugadores, va a tener 20, como dirámos nosotros. Exacto. Un ejemplo, yo le voy a contar ese tema. Claro. En ese caso, en El Salvador donde vivíamos, yo vivía con Carrascal, con el que jugó en River, vivía con Santiago. ¿Javier Carrascal? No, Jorge Carrascal. Jorge Carrascal. Con muchos que jugaban profesionales, que ahora son, digamos, titulares afuera, ahora en Colombia son titulares indiscutibles y están muy jóvenes. Aparte de Carrascal, ¿a quién conociste que ahorita esté ya en Liga Top? No, es que muchos. Yo conocí muchos. Pues yo lo que yo digo es que, yo hablo por mis amigos. Claro. Claro, ¿sabes? Pero así que, que esté afuera, esa entidad como Esquera, creo que está en Grecia, Emerson, Emerson Rodríguez, que está ahorita en México, en Santos, que estuvo en Estados Unidos, y los que también están hablando en Colombia, que juegan en equipos grandes. Bueno, aquí me dijiste, con un platico de, así, de, en tu casa me dijiste que eras compañera también de Riasgos, del que fue a Alianza. Dubier, sí. Era pana tuya, dijiste. Sí, sí, Dubier. Pero es más pana como, de, digámoslo así, de papá e hijo. Ah. En el sentido de que, él es mayor que yo y me dio muchos consejos futbolísticos, y, y, digamos, un día yo hablé con la mujer de él y me aconsejó que siguiera adelante, que, o sea, sí. Y también somos amigos, amigos. Tiene mucho talento Colombia. Últimamente el Salvador se está aportando más por jugadores colombianos. Antes era mucho argentino. Mucho argentino, mucho argentino y mucho mexicano. Pero, por ejemplo, te estoy hablando que Riasgos, a mí me tocó verlo en el Alianza, era, pues, a serie ese vato. Un torneo hizo aquí y lo hizo campeón. Y después se fue. Goleador, ¿no? Y el final marcó dos en un minuto. Dos o tres minutos. Y él tiene esa, es que no sé si es suerte, vamos a decir bendición. Esa bendición. De donde llega, queda campeón. Eso es lo que yo le digo. Pero porque no, porque ya lo acabas de fichar a Ávila. Ah, pues, eso es lo que yo le digo. Él a donde llega, queda campeón. Llegó a Millonarios y quedamos campeones. Siendo hilo ahí, siendo titular. Ok, sigamos la cronología. Estás en Millonarios, ¿cuándo debutás? ¿A qué edad hay en Millonarios? 2018. ¿Tenías edad más o menos? 19. ¿19 años? Tenía 19 años. ¿Cómo fue ese debut? Porque no estás hablando de debutar en un equipo chiquito. Estás hablando de Millonarios de Colombia. Sí, estoy hablando del equipo más grande del presidente del país. ¿Cómo fue? Porque debe estar ahí en YouTube. Sí, sí. Y estaba calvito y todo. Allá están viendo, lo pelan a uno así calvito. Ajá. Yo debuté primero en un torneo que se hizo como en enero de pretemporada. Que hubo Millonarios, América, Santa Fe, y no recuerdo el otro. Y Cali. Cuatro equipos, los cuatro equipos, digamoslo así también. Sí, los más referentes. Sí. No sé si para el Nacional ahí, bueno, no sé. Pero como de pretemporada lo hicimos. Y dieron títulos y dieron medallas. ¿Y ahí debutaste? Sí. ¿Contra quién? Contra Santa Fe, clásico. Y el estadio estaba lleno. Pero ¿qué pasa? Que entonces ahí como que el profe ruso, en ese tiempo estaba el profe Miguel Ángel Ruso. ¿El que estuvo en Boca? El que quedó campeón líder de Libertadores con Boca. Él como que a nosotros los pelados como que nos dijo aquí vamos a meterlo y ya para que en la liga ya se entren como más. Ya más en confianza. Claro. Entonces yo estaba en el banco ese día. Entonces íbamos como 1-1 o 1-0 perdiendo, no me acuerdo. Entonces hizo calentar a todos los grandes. ¿Y sabías que ibas a entrar? ¿No te había dicho? No, él no había dicho nada. Y él hizo calentar a los grandes. Entonces yo ahí me desmotivé. Yo dije, no mínimo ya entran aquí los grandes y ya. Entonces a mí como que ya me salí como del partido. Cuando Salazar me iba así, quita el peto y iba así de una. Y ahí sentí yo otra vez como esa emoción de que se me va a cumplir el sueño. De una vez me quité el peto y ni calenté bien ni entré. Y ahí lo hice muy bien, me fue bien. Y ya en liga, en liga ya, debuté contra el Cali de visitante. ¿Cuánto hiciste? ¿Un torneo ahí? ¿Cuánto hiciste? Yo jugué, debuté en el 2019 en enero, 2018 y 2019 fui a San Lorenzo. ¿San Lorenzo, Argentina? Sí. Ahí fue después del profe Miguel. ¿Y hay diferencias entre la liga? Porque yo veo más liga de Argentina que liga de Colombia. Veo partidos de Colombia con las Libertadores, que busca jugar con algo ahí. Y la liga de Argentina es dura. Por ejemplo, en la segunda Argentina y en T.S. suben las patadas que pegan ahí. ¿Cómo fue el cambio de una liga colombiana a una de Argentina? Yo también le digo una cosa que... A mí una ventaja que tuve, que cuando yo fui a Argentina, yo estaba muy rápido, o sea, físicamente estaba muy rápido. ¿O sea, todavía más? Por eso, entonces... Entonces, o sea, estaba muy rápido y tenía 19 años. Estaba más rápido, digámoslo así. Ajá. Entonces, a mí... Yo sube con el profe Almiron ahí y a mí... ¿Otro de Boca? Sí, es el que está ahorita de Boca. ¿Qué estás siguiendo? Dios, Dios te lo diga algún día. Ajá. Ajá. Pero más que todo, teníamos nosotros el balón. Ajá. Entonces, como que... Obvio, hay que correr mucho y lo que pasa es que ellos allá le... Como que le... O sea, le inculcan a uno esas... Esas ganas, esas... Usted entra antes del partido, en la charla. Usted entra como que... Usted entra así como que le pica el cuerpo. ¿Por qué? No sé. Pero eso se lo... Se lo ponen ellos a uno. Es el mismo ambiente argentino. Todo, todo, todo. La gente... ¿Con quién es el clásico de San Lorenzo? Con... Huracán. ¿Hiciste un clásico? Sí, hice un clásico. ¿Cómo se vive allá un clásico? Otra locura. Lo que pasa es que la cancha estaba... Está cerca la gente, ¿no? Y estábamos en las fotos y cantaron una canción. No recuerdo bien qué es... Todo el estadio se la sabe. Y me aturdieron y todo. ¿Así de mareado? Sí, así. Yo como que uff. Y eso como que lo motiva más a uno. Como que, ¿sabes? A ver. La diferencia... Yo soy bien hincha de Boca. Ya te diste cuenta. ¿Fuiste a jugar a la bombonera? No. Lo que pasa es que... Cuando yo llegué, digamos, llegué hoy y el equipo jugaba mañana con Boca. Oh, carajo. Entonces tenía que hacer examen en médicos y cosas. ¿Y en el Monumental sí jugaba? Tampoco porque ya habían jugado contra ellos. Lo que pasa es que prácticamente yo jugué casi todos los partidos de libertadores. No los de liga. Porque tampoco jugué muchos partidos allá por el problema que hubo. A ver, entonces quiero llegar al tema libertadores. O sea, estás literal de ambiente en ambiente. Desde una liga profesional colombiana a una liga argentina que es muy diferente a un ambiente libertador que es como la Champions de aquí de América. ¿Cómo has seguido un partido de libertadores? Desde la concentración hasta que llegamos. Eso es otra cosa porque, como le digo, como yo jugué tan pequeños partidos. Igual en Millonarios también los jugué de Sudamericana y todo. Entonces uno va como viviendo el sueño de niño y se va mirando como los carteles que ponen carteles diferentes, entrenados con un peto. ¿Se crean en todo? Sí, sí. Entonces yo analizaba todo eso. Ya narran otros, otro narrador, digámoslo así. Entonces es muy lindo. O sea, yo vivía más como mi... Por eso yo siento que a veces fluía más. En el sentido de que yo no pensaba en que no, que tengo que cerrar, que tengo que marcar. ¿Cómo lo has disfrutado? Claro. ¿Alguna vez te cae el 20 decir estoy en el FIFA en el sentido de esta madre la veo en un juego? Sí. No, y yo estuve ahí y todo y yo me manejaba y yo decía... ¿Cuál estaba? ¿En cuál saliste? Creo que en la de San Lorenzo y en la de Millonarios, creo. ¿Qué año? 2019 con Millonarios. Sí, con Millonarios hay que salir. Pero yo tengo esa FIFA, la voy a buscar. Sí. Y a ver, ¿edad ahí más o menos? ¿Qué edad tenía? 2019. Ajá. Tenías 20 años, ¿no? Si no me equivoco. 20. Vale, a eso quiero llegar. ¿Cómo es no creerte también el mejor del mundo, pero también ya no sos un juego que es jugador? O sea, me explico, a los 20 años uno piensa cualquier mamá. Entonces, estoy en el FIFA, estoy jugando Libertadores, me estaba ganando bien porque estaba ganando bien, estoy en un equipo más importante. ¿Cómo haces para que no te vuele la cabeza y para mantenerte siempre ahí? O en un punto, o a la otra, perdón, en un punto sí, Juan Camilo se fue y se creó el rey del mundo. Porque es normal, tenías 20 años. Sí, lo que pasa es que mucha gente confunde eso. Un ejemplo, yo cuando volví a Colombia, mucha gente dice que no, Juan Camilo enloqueció allá, que no sé qué. Hay mucha gente que ni sabe por qué yo me devolví a Colombia. Porque hubo demanda, porque no le pagaron la compra a millonarios, porque hubo un tiempo que yo no cobré. Entonces, por esas cosas. ¿Cómo que? Pero la pregunta que me hacen es que es difícil, porque uno a veces cree que, que, como que la gente tiene que hacer lo que uno diga ya, ¿sabes? Como que uno dice, un ejemplo, no sé, como que uno llama a un amigo, hermanito, yo porque no soy así, pero no sé cómo es. Como, hacemos un favor, tráeme, no sé, unos tenis. Entonces, no, no puedo. Ah, bueno, suerte, a este no le dedico. Entonces, uno llama a otro, el otro, no, ya lo llevo, ¿qué necesita? Esto. Pero entonces, yo aprendo a diferenciar a la gente que de verdad le ayuda a uno de corazón. Y esa es la misma gente que te hace aterrizar. Claro. Y damos un ejemplo, yo cuando estuve en Argentina, yo estaba solo. O sea, no tenía esposa, no tenía hijos, nada, yo estaba solo. Yo estaba con mi representante, que él vivía a dos cuadras de mi casa, él mismo ahora. Entonces, él siempre como que iba a visitarme y como que yo todos los días iba a comer con él. Como mi papá, ¿sabes? Como mi papá, digámoslo así. Siempre tuviste como gente cerca que te hizo. Sí, claro. Eso es importante porque mucha gente, más que nada jóvenes, que debutan y muy rápido les dan todo, se vuelan y al final terminan de explotar tanto. Pero ¿sabes qué pasa? Que ese tema es muy cierto, porque yo cuando me volvía millonario, obvio uno llega a otro nivel. Llegué yo con una lesión del tobillo, yo jugaba así con el tobillo así, la gente no sabía. Entonces, no rendía igual. Entonces, la gente comenzó, no, Juan Camilo, ya llegó a cobrar dinero y ya no quiere jugar. ¿Cómo no va a querer jugar? Sí, el equipo lo amo a millonario. La gente allá, los doctores, mis compañeros, me trataron muy bien. Después de San Lorenzo, ¿qué hubo? Después de San Lorenzo, ¿cómo es la pregunta? O sea, el siguiente equipo, ¿cuál fue el siguiente equipo? Millonario, yo volví a millonario. ¿Regresaste y después? Después, yo estuve millonario jugando y después fui a Águilas Doradas, un equipo que también me acogió muy bien, que también jugó muy buenos partidos, más que todo en la primera temporada del torneo. Ahí tenía que volver a millonario y yo, porque tenía todavía contrato. Estaba en préstamo, entonces. Sí, eso, estaba en préstamo. Pero llegamos a un acuerdo los dos de acabar el contrato y fue que llegué acá. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, calma, calma. ¿Cómo fue el primer ese acercamiento? Porque en ese momento yo estaba trabajando todavía adentro y cuando me dijeron, Juan Camilo, empecé a buscar la puta madre, libertador, ¿cómo? En el sentido de, no es que estoy viendo menos a FAS. Bien, bien, sí. Pero no es, no es muy común que venga un fichaje con tanto renombre. Sí había venido el Quick, pero en ese mismo año fue como... Los dos llegamos. Está pasando. Ajá. ¿Cómo fue ese contacto, ese acercamiento y cuando te dijeron? Siempre hago esta pregunta a los extranjeros que vienen. ¿Buscaste a FAS? ¿Qué fue el primero, primero que viste? ¿Cómo fue todo eso? Yo, cuando yo quedé libre sin equipo, con mi representante buscábamos, salieron opciones, pero no era como la que... ¿La que te llamaba? Sí, como que, o sea, Dios, siempre Dios sabe cómo hace sus cosas, ¿no? Claro. Y yo hablaba con mi esposa y yo le decía, como que me escriben muchos representantes que me quieren llevar para allá, que me quieren llevar para allá, o sea, estoy hablando de otros equipos y eso. Y nunca resultaban con nada, nunca... Nunca me decía como que, vea, aquí está el contrato. ¿Quieren, si quieren, no quieren? Entonces pasaron así y pasaba el tiempo y se estaba cerrando ya el libro de pase de unos países y yo nada, que conseguía equipo. Pero no era porque yo no quería, sino que tampoco ya, como lo veían a uno, entre comillas, ya apurado de que, ay, ese todavía no consiguió equipo, entonces vamos a ofrecerle cualquier... Sí, claro, y tampoco te ibas a rebajar tanto. Claro. Entonces yo dije, si Dios no me tiene nada bueno, yo me espero seis meses y en enero, o sea, este año, voy a llegar a un equipo, voy a seguir entrenando. O sea, tampoco querías agarrar algo tan apresurado y mejor agarrarte. Claro. Y yo hablé con eso con mi esposa, obvio, iba a ser difícil. Pero nosotros, bueno, no, está bien. De tantos representantes que refirieron a uno que esto, que sí, que esto, que no, unos sí quisieron ayudar, otros solamente le hablaban a uno como por también presentarse y es normal. Y mira que yo, recordando algo, yo fui al Pasto. Antes de venir aquí, yo fui al Pasto. ¿Qué es Pasto? Pasto. Una ciudad, Pasto Nariño, muy lindo también. Y allá está Portillo Pasto. Un equipo. Yo fui allá, estuve una semana entrenando, saludé, pues entrené con el equipo y pues por cosas no. Por cosas de la vida, yo me volví para casa con mi mujer y esperemos a ver. Hay güey que dijo, esperemos a ver, sí, si no, pues espero hasta enero. ¿Y qué era el Más de Pasto? Entonces me escribe Juan. ¿El preparador de videos? El preparador de videos, sí. Juan me escribe Juan, el que estuvo el año pasado aquí. ¿Cuancho? 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 Sí. Me escribe y me dice, hola Juan Camilo, ¿podemos hablar? Yo veo el mensaje en el Instagram, ¿no? Ajá. ¿Por ahorita, GranFembers, no? Sí, me escribe por Instagram. Hola Juan Camilo, ¿cómo está? Yo me metí al perfil de ahí, entonces yo dije, no, que nada de esto, que videos, que esto. Y ya, igual otro más, dije yo. Otro de los tantos que están escribiendo. Y otro más. Entonces yo le dije a mi mujer, le muestre. Le dije, ya, ese man mío, nada. Y yo le igual no pasa nada, le dije yo. Igual no pasa nada. Igual yo también hablaba todos los días con mi representante, todos los días. La verdad yo con mi representante me muevo otra cosa aparte a todos. Esa es la ventaja también, que es tu amigo. Porque a veces que los representantes utilizan a los jugadores como producto. Muchos. La verdad. Y yo soy muy fiel a la palabra con él. Yo le digo verde, es verde. Ya, con eso me quedo. Ya firme aquí, ya estoy. Ya. Y si es, si me equivoqué, pues me equivoqué, pero muero con la mía. Está bien. Entonces, me describe. ¿El profe Zambrano le gustaría hablar con usted? Yo sabía que el profe Zambrano, el querido Medellín en Colombia, ya lo iba enfrentado y todo. Yo lo conocía a él, no sé si él me conocía mucho, pero ya no íbamos enfrentado contra lo de aquí. Claro, seguramente. Porque según me contaron a mí. Está de chismos. Está de chismos. No, él te pidió. Él pidió, escuchá, el quick, Juan Camilo. Ya le digo, ya le cuento. Bueno, continuando, me decía que el profe Zambrano quiere hablar contigo. Sí, Juan me escribió eso, ¿no? Que el profe Zambrano. Entonces, yo ya vi cuando, él me dijo eso, yo ya vi que pronto era como más serio, ¿no? Yo le decía, sí, claro, ¿cómo no? Le dije, Juan. Primero lo saludé. Me puede pasar el número, le envié el número y el profe Zambrano de una vez me llamó. Juan Camilo, hay esta posibilidad de ir a El Salvador, va a este equipo de FAS. Él me dijo, lo primero me dijo, primero le quiero decir, ¿usted vendría a El Salvador sí o no? De un solo, seco. Sí, porque le había dicho, no, profe. Le dije, ah, bueno, está bien, ya. Yo le dije, profe, pues no le voy a decir que no, pero quiero saber, pues, el club, quiero saber todo. ¿Qué tal es? Entonces me explicó, me dijo que ya el país estaba más tranquilo. Sí, en ese momento ya. Que era el equipo más grande de aquí, de El Salvador. Y como viendo, pues, bien, gracias a Dios siempre hubo un equipo grande. Entonces, como que siempre, a mí me ha gustado eso, ¿sabes? Llegar a... Sí. ¿Cuánta la presión, entonces? Digámoslo así, que si me fue mal que me putean y, pues, ya mejorar en el otro partido, o cosas así. Y fíjate que eso es contraproducente a la mayoría de extranjeros que traen, porque hay una larga lista, y la mara que ve esto no me va a dejar mentir, que la mayor parte de extranjeros que vienen a FAF fracasan por eso. Son unos pocos los que sobresalen. Vos sos uno. Generalmente es la presión. Se van otros, y no es paja, mira, ya ha habido, y no voy a decir nombre porque no quemar gente. Sí, obvio. Pero ya ha habido jugadores que llegan a FAF de extranjeros, no rinden, llegan a otro equipo campeón goleador. Otro equipo campeón del torneo. Así, y aquí no funcionan. No sé por qué, pero hay un equipo de menor tabla, por decirlo así, y funcionan. Yo siento que es la cabeza. No, no puede ser y no. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos, las cosas aquí de este país, digamos, las canchas no las cuidan mucho. No, pero te digo que van a otro equipo de este país. Pero le digo, entonces, ¿qué pasa? Llegan el primer año a FAF, en el equipo más grande de este país, entonces apenas comienzan a como adaptar. Aclimatarse, ya saben por dónde va. Claro. Entonces, ya cuando ya conocen el fútbol de este país, claro, pues ya queda fácil jugar acá, digámoslo así, en el buen sentido de la palabra. No había pensado así. Eso, por ejemplo, nosotros tenemos aquí, digamos, dos goleadores muy grandes, que es Madrigal, y que es el toro. Demasiados goles tienen esos dos muchachos. Honestamente, y te lo hablo como hincha, yo no los conozco muy bien, pero sí, o sea, es raro, porque el cartel que tienen de internacionalmente es grande, y no ha funcionado. Pero yo le apuesto que este torneo, ya digamos, este que viene, la rompen. Siento yo, porque todos los días los vi a entrenar y eso, porque yo sé, o sea... Porque está en la selección, estuvo el toro, ¿verdad? Sí, claro, y goles en la selección y todo. Sí, o sea, cuando me dijeron yo... Pero son cosas que de pronto, a veces en los equipos grandes no hacen esa espera. Como que no, esperemos a ver si este sí o este no, no. Si no funcionó, pues, deja uno una mala imagen, así no sea. Sí ha pasado, y también jugadores nacionales. Claro, eso, como usted lo dice, se dan para otro equipo y sí, uff, rinde. Pero es por lo mismo. Bueno, los jugadores nacionales no puedo hablar mucho, porque han jugado toda la vida acá. No, pero ahí creo que sí es la mente. Porque han pasado jugadores, te puedo mencionar uno, Jairo, que está jugando en Estados Unidos ya, seleccionado nacional. Cuando vino a FAS, venía muy verde, tendría 19, 20 años lo máximo. Era un niño, no rindió. Se fue a otro equipo y la rompió. Entonces, como él hay muchos que han pasado. Y le voy a decir otra cosa, hay jugadores que son muy buenos en equipos no tan grandes como FAS. Porque uno, es como que todo el mundo juega para ellos, ¿no? O sea, esperamos todo de ese jugador y que si se equivocó, pues, que vuelve a intentar, se equivocó. Un equipo grande no es así. Un equipo grande, si no haces gol, hay otro. Si no te da un buen centro, hay otro. Entonces, no te espera la gente, no te espera el club y no te esperan los compañeros. A ver, te quiero preguntar algo. Esto a nivel profesional, ¿cómo estuvo la competencia con Kevin? ¿O peleaban la misma banda? Te digo que Kevin, Kevin Reyes. Sí, con Kevin Reyes. Antes del año de ese campeonato, Kevin fue la estrella. Y después se fue para... Armenia, ¿no? ...se fue. Igual, la rompió ya un par de meses y se regresó. Pero cuando se regresó, estaba el debate, ¿a quién ponés? ¿A Salazar o a Kevin? Obviamente, ya sabemos cómo acabó la historia, pero ¿cómo era ese duelo? ¿Era sano? Sí, mire que el equipo juez siempre es muy sano. Y a mí me gustó mucho eso, ¿en qué sentido? Es que al principio él era el titular. Sí. Cuando comenzó a ver los goles y eso. Y yo siempre lo apoyé y yo antes lo abrazaba, vamos, Dios me lo bendiga, va a ser gol. Y así, igual con Wilma, igual con Gómez, con... ¿Gómez? Con... Valentino, ¿cómo se llama? Ah, Wilson. Con Wilson. Igual, perdón. Igual con Wilson. O sea, lo que estamos... Tuvimos siempre ahí el que jugaba, pero uno sentía el abrazo del otro como... Ey, lo va a hacer bien, vamos a ganar. Entonces yo, lo hablo por mí, yo sentía que no había falsedad, yo. Yo sentía eso. Claro. Entonces, pero es como que siempre hubo... Es que te lo digo porque como decís, es lo que dijiste es cierto. Un equipo grande es, no va bien un partido hasta el otro. Y el otro lo va a hacer mucho mejor y decimos, ¡jue madre! Ahí toca uno apretarse un poquito. Cuando me toca, tengo que meterla yo. Entonces, esa es la buena, como la competencia sana. Eso quería decir. Entonces, digamos, cuando yo jugaba por dentro con el Proceso Amaral, yo jugaba en media punta. Y pues ahí jugaba, y jugaba el otro por la derecha. Entonces podíamos jugar juntos. Pero entonces cuando hay cambio de posiciones, hay ya decisión del técnico, el que vea mejor. O sea, repasemos un poquito el primero del torneo que quedamos campeones. Porque el inicio fue duro, fue casi como este. ¿Te acordás? Se pasa... Bueno, vos llegaste un poquito después, ¿o no, verdad? O empezaste jugando el torneo. Yo inicié el torneo, yo digo, el primer partido hubo contra Santa Tecla, allá. Cierto, yo te hice el seguimiento. Le puse el paseo, claro, el que usted me hizo, te baila Juan Camilo. Eso se me lo hizo a mí. Se debe matar. ¿Por qué? A la gente, o sea, no le gustaba como ese tipo de contenido. Y de hecho, y no es por echarme flores, te lo juro. Te puse una mensaje, me escribí a gente de otros países diciéndome que esto está bueno. A ver si hacen ese contenido diferente. Pero aquí yo lo hice. ¿Qué es esa mierda? ¿Qué no sé qué? ¿Por qué hacen esos videos? Y algo... Pero... Yo no sé, yo pienso muchas cosas sobre eso. A ver. En que hay gente que es envidiosa y no apoya al talento local, güey. O sea, un ejemplo. ¿Ves a... A otro haciendo lo mismo afuera? Y no dice, pero ¿por qué no lo hacemos en este país? Y ya lo hacen. O sea, estoy hablando y también en cualquier trabajo. Pero ¿qué pasa? Porque no son amigos suyos, no te conocen. Sí, porque en cuanto a visitas, esos son del torneo que dices. Aparte del campeonato, el de Kuki, el tuyo, pero a los que más visitas tú. Y eso es muy bueno. A mi amigo le gustó, a la gente le gustó. Baila Juan Camilo, si me acuerdas. Que al final te pones a bailar con Wilma y con Clavito en el gol. Claro, en el gol y eso. Ah, ok. Pero a lo que quería llegar, ¿cómo fue ese año? Porque fue año de aclimatación, como vos dijiste. No conocía el país, nunca había jugado aquí. ¿Cómo fue ese proceso? Desde el inicio la rompiste, me acuerdo, ese partido. Y te entendiste muy bien con el Kuki. Que esa era otra. ¿Vino jugó ese primer partido? No, pero... Ah, pero después sí jugó. El donde se vieron bien fue el partido del que jugaron allá en el Cuscatlán. Que la cancha estaba hecha una basura, no sé. Entra 11 por, tío. ¿Qué dice? Gol de penal. Ajá, exacto. Que a Andrés le hacen el penal. Ese partido ya se vieron los dos ahí. Ay, ¿cómo fue esa dupla? Mire que yo con el Kuki no hablaba mucho en la cancha. Como que uno, pues, tiene un compañero que ya sabe que si corro para acá, márqueme en la diagonal. Yo sentía que sabía que él iba a ser él y él de pronto también sabía que yo me iba a mover ahí o así. Entonces, como que fue muy... Fluyó todo así. Bueno, es que llegaron juntos. También puede ser. Y nosotros... Yo duré también viviendo en el hotel con él. Ah, ¿en el Toltec estaba? Sí. Entonces, cuando bajamos a comer, a desayunar. Entonces, ah, hermano, ¿qué hora va a bajar? Entonces, hablamos. Él me contó de su vida. Yo le conté. Entonces, bien. Es la persona. Sí, otra cosa. El Kui. Saludos, Kui. Pues, sí. Entonces, entonces, tocando el tema que la... Pues, ese que me pregunta. Ajá, ¿cómo fue tu año? La adaptación y eso. Sí. Mira que yo sufrí dos lesiones musculares. ¿De acuerdo? Los garros musculares. Era por lo mismo. Y yo nunca me había lesionado. Pero por lo mismo, ¿a qué te referís por lo mismo? Por lo de las canchas. Porque para mí, yo todavía concentré. Para mí, concentrarlo es todo. Eso quiero decirlo porque lo hablamos. ¿Te acuerdas de la vez pasada? Que eso es importante y se debe tomar. Para mí, sí. Ahorita que se supone que es lo que se ve en redes, que van a empezar a cambiar muchas cosas en el fútbol por todo lo que pasó. Para mí, te tomas nota eso. Porque es importante. Eso es la concentración. Pero mire, que le voy a decir algo personal. Para mí, es muy importante. Y a mí me gustaba mucho porque el día antes dormía muy bien en una cama muy buena. Comía muy bien. Entonces... Pero así lo que me dijiste. Que es un paso importante para el jugador. ¿Qué significa concentrar antes de un partido? Para todos los partidos. Porque aquí se hace cuando son delineados. La final o algo. Pero estamos hablando desde el día uno. ¿Por qué es importante concentrar? Por todo, weón. Por todo, por todo. Porque mucha gente, digamos, ahora que yo tengo a mi hija, digamos, uno a veces no duerme bien. Porque mi hija está en ese momento pequeña. Entonces se lo ayuda a uno. Y las esposas de uno entienden eso. Sí me entienden. Pero ahí también le voy a dar como el otro punto que yo... De no concentrar aquí fue que me gustó que siempre estuve con mi esposa y siempre estuve con mi hija. Entonces solamente iba a jugar, volvía y estaba ahí con ella. Esa es la ventaja. Claro. Esa es la otra. Como antes no tenía hijos, entonces yo quería concentrar siempre. Ahora entiendo a los que tienen hijos. Que sea uno o dos días de bucasa y después entrenar otra vez y después volver a concentrar. Miren, cuando juegas Libertadores y cuando juegas partido local. Entonces jugas el miércoles Libertadores, domingo partido local. Entonces a veces de una concentración salía la otra. De una a la otra. De una a la otra. A ver, ahora que tocas el tema de Libertadores porque... Y esto es... Te lo quiero preguntar porque tenés experiencia de sobra en este tipo de partidos. Ahora que se le viene a FAZ este torneo, partidos así, ¿qué recomiendas vos en ese sentido? De preparación para un partido así. Porque en los últimos años que FAZ ha jugado competencias han terminado mal. Te digo que, lo último, me acuerdo, no es por verlo de menos. Un equipo de Nicaragua de muchísimo menor nivel y los eliminó de una manera penosa aquí. Como que al FAZ le falta algo mental para esa clase de partidos. ¿Sabe qué siento? Que es más irse acostumbrando a esos torneos internacionales. O sea, ir a uno, ir a otro, ir a otro, ir a otro. Y ya uno le va cogiendo el hilo a eso. Entonces, digamos un ejemplo. Ya que vamos a jugar torneo internacional. Va a ser pretemporada ya. Entonces, no sé si va a ser pretemporada o no. No, pues me refiero. ¿Eso recomendarías o qué? No, no. O sea, hablemos del tema de que mentalizarse. Porque equipo va a ver para pelear un torneo internacional. Mentalizarse. De que hay que ir a otro, quedar campeón. Ah, virar a largo plazo. Eso. No va a que, ah, bueno, nos eliminaron. Y bueno, ¿y cuándo juguemos otra vez? O sea, intentar pensar de ir a otro, ir a otro. Y ya uno acostumbra a eso. Es como un ejemplo de los equipos de, digamos, del mismo torneo internacional que yo juego acá. ¿A eso te iba a preguntar? De México, cuando usted no ve un ejemplo a, no sé, a Tigres o a América, no sé, en un torneo internacional, usted dice, eh, pero ¿qué pasó? Muy diferente. ¿Sabes? Un ejemplo, cambio, FASC, comenzó a ir, torneo internacional, torneo internacional. Ya la gente lo ve con otros ojos. ¿Te acordás qué te dijeron vos para tu primer partido de Libertadoras, por ejemplo? ¿Cómo, cómo? ¿Qué te dijeron a vos en tu primer partido de Libertadoras? Solamente me decían, diviértase con responsabilidad. Entonces yo... A ver, si vamos con el tema del torneo para ir cerrando, porque quiero tocar cosas ahí que te quise preguntar el año pasado. ¿Los primeros meses cómo fueron? A nivel personal. Estando aquí en el país, en un país nuevo, con un club nuevo. ¿Cómo fue el ambiente para Juan Camilo a nivel interno? ¿Qué pensaste? En un punto dijiste, uy, quizás no. O fue rápido que dijiste, no, ya me tomé cariño de la gente. ¿Qué se te pasó por la mente? Yo siempre pensé en como que, uff, deben ir acá. Lo de las canchas, cuando comencé a ver las canchas. No me acuerdo qué cancha es que la otra vez fuimos a jugar. O Cora haber sido una cancha así de oriente. No, y el camerino, se podían cambiar tres y tenían que salir tres después a meterse a cambiar, cuatro, así. Y se fue la luz. Y no es como que, uff, ya yo nunca había visto eso. Claro, ahí fue donde la pensaste y dijiste, eh. Y como que, maluco, la verdad. Pero, ¿qué tiene que decir a uno ahí? Aguantar. Cerrar el culo y... Claro. Y tocarle, porque ya estoy aquí, hay que sacar eso adelante. Ahí es. Y ahora, la otra cara de la moneda, ¿cuándo fue que te gustó el equipo? ¿En qué punto dijiste, eh, vale? Yo desde que llegué, yo me sentí importante, muy importante. Yo llegué con el Cui y no hicieron rueda de prensa. O sea, yo la dirigí, ¿no te acuerdas? Sí. Y estaba el traje. Bueno, bueno, estaba el traje y todo. Entonces, poco de suele hacer a los jugadores acá. Sí, sí, la verdad es que sí. Fue nuevo, eso sí fue nuevo. Claro, entonces no hicieron rueda de prensa, entonces yo, bien. La verdad, la gente es una locura aquí, es muy apasionazo, muy apasionado. ¿Qué diferencia con la barra argentina aquí? ¿O es casi igual? ¿En el tema de la turba? Eh, ¿qué pasa? Que es que, como yo no conocía mucho los equipos acá, entonces no sabía mucho de la hinchada. ¿Pero por lo que has visto ahorita? No, por lo que has visto no hay que... Lo que pasa es que llevan muchos años más de experiencia, muchos años más. Entonces, cada día se mejora más. Mire, cada vez que, digamos, el último partido contra el León Segui, que ganamos 1-0, todo ese estadio como estaba hermoso. Todo, ¿sí me entiendes? Entonces, cosas que uno, como jugador, digo, ¿cómo no voy a correr por esta gente? ¿Cómo no quiero ganar por todos? Entonces, uno se pone muy feliz al ver a la gente feliz. A ver, espérate, no te me adelantes, quiero ir, porque ya vamos a ir cerrando, pero quiero tocar esos temas porque me acuerdo de todo ahorita, todo el torneo del pasado. Empezamos mal. Sí. Cuando estaba mal en la cosa, estaba... Me acuerdo que nos llovía por todos lados. Y fue también un golpe del 3-0 allá, ¿te acuerdas? Sí, yo ese día no jugué porque estaba lesionado. Que Rudy metió un golazo, pero ese día fue... Puta, nos estaban matando. ¿Sabe qué siento ese partido? Que nosotros teníamos el partido controlado. Cuando expulsaron a Jaco, fue otro partido... La gente de León Segui no va a concordar, pero yo sé que sí. Estaba parejo. Yo me acuerdo de ese partido. Sí, porque muchas veces la gente cree que porque nos tiene más el balón es porque no van a ganar nada. Hay que estar bien parados y a veces toca jugar a contragolpes. Siento ahí que el árbitro fue muy intenso porque en un partido... Yo lo veo de esta forma. En un partido así, tenés que ser un... No te digo que le arranque una pierna y no le saque roja, pero te lo cargas. Llegas como 10 minutos, 12 minutos. Ajá, te cargaste el partido. Sí, es verdad. Ahí siento que falló un poco, pero bueno. Bueno, llegamos a esa etapa del torneo, pasamos raspadito y viene el punto de inflexión, me acuerdo, contra Alianza precisamente, que le metemos 3-0. ¿Cómo fue la mentalidad? ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes que uno tiene dos compañeros que uno habla mucho con ellos así cortico y yo hablaba con el Cui? Y los dos nos decíamos, hay que estar tranquilos que esto va a cambiar. Yo hablaba también con el Chinchu, le decía. Yo no sé, yo sentía algo en mí, porque mi esposa estaba embarazada por lo que le pasó, digamos, a lo de la hermana de... que se le murió. ¿A Erivan? A Erivan. Entonces, yo le dije a él, son bendiciones que nos va a llegar por su hermana, por mi hija, por mi familia y eso era, o sea, eso yo lo sentía en mi corazón, la verdad, yo sentía que algo iba a pasar. ¿Una corazonada? Sí, yo dije, esto nosotros no podemos terminar mal. Cuando, claro, ese fue como el plus, ese partido, y ese partido me volvó a lesionar yo. Pues si empezaste bien, me acuerdo que hacías un cañito. Yo estaba bien. Luego le hacías otro recorte más. Yo estaba bien. Y ahí me asusté, porque creo que tengo en ese video que le hacías así de un solo, y dije, a la ver, yo estaba grabando y le hacías... y dije, ah, se jodió. Y me volví a lesionar. ¿Qué sentiste ahí? ¿Qué se te pasó? ¿Pensaste que STV acababa el torneo ahí? No, sí, sí, y decepcionado. ¿Pensaste que en ese, ahí dijiste, ya estuvo? Sí, ya, dos veces en el mismo desgarro. ¿Cómo fue? ¿Sentías el roto? Yo sentía así, que me chuzaba, entonces no me dejaba ni caminar bien. Y eso era como para tres, cuatro semanas, sin hacer nada. Y yo me metí a la segunda semana, que fue la final. Sí, me acuerdo, y que también hiciste un partidazo. Hubo un penal que no te pitan, que también tengo ese video, que te pongan aquí, aquí te puso la mano. Pero fue afuera. Fue muy cerca. ¿Caíste en el área? Sí, sí, eso, caí en el área, eso. Yo la hubiera comprado como penal, porque te lo ponen. No, estamos en una final, es muy difícil que llegue a alguien así por, entonces digamos. Pero realmente va la final porque va la semi, que la semi estuvo, para mí la semi fue una final adelantada. Esa semi, al de vuelta no pude ir yo por unas cosas ahí que no quiero tocar, que no nos llevaron. No, no pude ir, pero lo viene a tele y. ¿De los penaltis? Antes del partido yo estaba cagado, porque me acuerdo que ellos empiezan pegándole al palo. El palo de uno, sí. Y dije, tu madre, ya valió más. Yo estaba viendo el partido en el celular, yo estaba ahí con mi esposa, y nosotros viendo yo, bueno. Este partido, con la ayuda de dos, lo ganamos, y yo como, o sea, jugó la final, así sea un minuto. ¿Así le dijiste? Sí, yo le dije, como sea, o sea, yo tengo que estar al menos en el banco. O sea, ahí, ahí, por si necesita que alguien corra un poquito y dice, ahí va a estar. Y cuando los penaltis ganamos, no, yo me enloquecí, yo corrí aquí para allá y allá para acá. ¿Te envió el dolor? No, a mí se me envió ese dolor. Y ya ahí fue que. ¿Cuándo habla, quién habla con quién? ¿Vos le decías a San Marano, quiero jugar, o él te dice que a mí lo puedes jugar? Él siempre me preguntaba, ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo se siente? Y yo no estaba bien. Yo no, bien, bien, señor, bien, estoy bien, estoy bien. Y yo sé que ellos tuvieron una conversación entre ellos, el cuerpo. Merlín, Juan. Y yo con Juan sí era más como. Más de confianza. Sí, no, en el sentido de que yo le, como más parceros, como decirle, no, decirle al profe que me ponga, decirle que yo estoy bien. Entonces yo le dije, dígale al profe que me ponga, por si me llego a desgarrar en un minuto, ya, que me saque. No que me va a poner al minuto 70 y me desgarré una y pierda un cambio y que no pueda haber más cambio, más tiempo. Entonces jugar con un día es una final. Entonces él me dijo, ¿quiere que le diga? Yo le dije, sí. Y ya es decisión del profe. ¿Cómo fue esa semana antes de la final? ¿Cómo fue esa semana? Mire que estuvimos muy callados en la... Y yo, ¿cómo fue esa semana? Yo estaba ahí, pero... Ah, bueno, se sabe. A nivel interno, o sea... No, yo, yo estaba arriba. Porque yo dije, voy a jugar, o sea, yo estaba en otra película, en la mía, yo estaba en mi película. Y, pero estuvimos muy callados. O sea, todo el mundo como... Que sabíamos que íbamos a quedar campeones, pero nadie decía nada. O sea, todo el mundo como que, no, mejor me lo guardo porque las palabras... O sea, uno ha agrandado que, no. Me acuerdo que se jodió mucho en los entrenos. No estaban tan estresados. Se jodió mucho. Pero jodíamos callados. O sea, no... Pero joder me refiero a que no pensaban en el partido porque estaban... Por eso, por eso. Molestábamos, así, pero no hablábamos nada de la final. Como que, vay, ¿sabes que vamos a ganar la final, o...? Y de hecho, el día que... El día del partido, que estaban en el hotel, cuando salimos ya en el bus, yo estaba... Conchiba, sí, ve. Iba con la bocina, iba bien al suave. Yo iba cagado, no, hombre. Yo aquí tenía aquí todo, el almuerzo y todo. No, y son muchas cosas que... Lo que pasa es que uno muestra la tranquilidad, ¿no? No intenta mostrar la tranquilidad porque usted no me puede ir a mí así... Y yo así, usted va a decir, y Juan Camilo a jugar y bien nervioso, entonces no... Entonces uno no quiere estar tranquilo, como... Por eso uno va escuchando música, o hablando con su esposa, su mamá. Creo que el quick me hace, me hace, me pega aquí. Tranquila, hombre, me hace eso. Bueno, bebé. Y mire, cuando estaban grabando, yo iba así, yo iba a ser... Yo siempre estoy serio. También, putado, saliste. Yo iba serio, pero yo ahí iba pensando, yo no sé. Yo ahí iba maquinando todo, yo... Bueno, y así, y así, y así. A ver, y te avisan ese... O te dicen un día antes que haces titulada, porque la charla no entré. No, no. En la... Yo sentía más o menos que sí. O sea, te lo dicen ese mismo día, en la charla que tú eras en el hotel. Ajá. Vamos a iniciar así. Entonces el mundo me miró como que, va a jugar salazar. Sí, yo estaba fuera, yo le entré a esa charla. Te volvieron a ver así como... No, me miraron todos los compañeros como que, iba a jugar salazar, sabiendo pues de que venía una lesión. Ajá. ¿Y vos qué pensaste? Yo no, feliz. Yo estaba feliz, ¿no? Yo nomás, yo decía, gracias a Dios. A ver, ambiente de final. Era lo que yo quería, ¿sabes? Ambiente de final. Ve el estadio, el estadio estaba topado. Pero no, estaba hermoso. Mira que yo soy de los que a mí no me gusta. Hay muchos jugadores que antes de un partido van al estadio a caminar y a suelo. A mí no me gusta... ¿Por qué? ¿Te pones más nervioso? No, no, no me gusta entrar a la cancha sin ya poder jugar ya. O sea, ya desde el calentamiento. ¿A mí no me gusta que la gente me vea antes, ni que yo vea a la gente. No me gusta, o sea, no me gusta. Porque no soy así como que, ay, que ahí viene Camilo, Camilo, Camilo. Y entra hasta eléctrico, no me acuerdo. Cuando me ponen las jugadas ahí que tengo grabadas. Y mira que yo iba a jugar el partido por la derecha y estrellarla por izquierda. Y el cuí por dentro porque el cuí venía muy cansado. O sea, venía de todos los partidos jugar y jugar y jugar. Sí, me acuerdo que tenía una molestia. Claro, y él estaba jodido también. Entonces él como que habló con el profe. Y el profe sí me dijo eso. Me dijo, vamos a poner al cuí por dentro para que él no haga los recorridos tan largos y no se vaya a lesionar de pronto. Y yo le dije, no, está espectacular. Y entonces yo inicié por derecha. Y iniciando el partido, en la misma jugada como que nos cambiemos con Estradela. Y jugué todo el partido por izquierda. Sí, me acuerdo, con el polaco, en la banda del polaco. Con el polaco. Con el polaco, con el choma también, que hecho verga. Con el choma, sí, también con la rodilla así. Y termina de joder, y ahí sí termina de joder. Estaba jodido. Me acuerdo que en una jugada, primer tiempo, tiran una pelota, la agarra como de volar y se rompe y se pega a dos putazos en la rodilla. Y le hizo así, pa, pa. Se paró y dijo, juego. Y ya después ya no aguantó. Ya después de la sentencia no aguantó. ¿Qué haces campeón? ¿Qué pasa por ahí, por la mente? ¿De qué haces campeón? Yo dije, tan rápido, dije yo. No jodas, cabrón. Yo dije, llegué y pegué. Vámonos así. Entonces yo me sentí feliz. Yo dije, no, esto es una... Esto, no sé. Pero me marcó tanto la gente, me marcó todo. Porque fue todo muy lindo y todo muy rápido. Que sufrí también de las lesiones. Porque yo soy un jugador que me mató mucho. Como que, ¿por qué no? ¿Por qué me lesiono? ¿Qué me está pasando? Y me cuido como bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué eran? ¿No te dijeron los médicos? No. ¿Esa rotura? No. ¿Tienes lesionado por cancha, por cansancio? No, no sé. Porque en este año te lo volviste a lesionar tanto. No, me lesioné. Me desgarré fue el último partido contra la Alianza. Que pasó todo hasta atrás. No, verdad. Quiero cerrar con eso. Y no vamos a tocar temas polémicos. Pero quiero empezar este torneo por tocar el tema de, ¿qué pasaba? O sea, yo sé que hablaba con aquello y me decía, no entra. Pero, o sea, en general, o sea, ¿qué sensaciones tenían en los partidos que literalmente la pelota no entraba? Entonces, ¿qué les pasaba a ustedes? ¿Y qué pensaban? ¿Qué pensaste vos? ¿Por qué no estás saliendo las cosas? ¿Qué era diferente? Porque la base era igual. Claro, claro. Lo que pasa es que yo nunca he pensado así de, de, ¿qué pasa? Porque no. O sea, y no. Sino, ¿qué podemos hacer? Y uno a veces no es técnico, pero uno, y lo voy a decir así, uno con su esposa en la intimidad, uno dice, ¿por qué no pone mejor a este? Y ¿por qué mejor no pone? Hacemos un ejemplo, un 4-4-2. Y a mí me pone aquí y esto. ¿Tú transmitías esas ideas o solo era con tu esposa, digamos? Lo que pasa es que a mí no me gusta meterme en esos temas que no me comentas. ¿Por qué? Para eso está el técnico. Claro, y yo tengo mis compañeros y no te puedo sacar y meter a otro. Sí, se lo espero. Claro, entonces, ¿qué va a decir usted? Y Juan Camilo, ¿por qué hace esas cosas? Y si usted está armando un equipo, usted es una mierda. Sí, rompes el vestuario. Sí. Ok. Pero a nivel mental, Camilo, ¿qué crees que falló en los primeros partidos? Porque base había. Sí, nosotros jugábamos muy bien. Nosotros siempre teníamos el balón. Entonces yo hablaba de eso con Chinchu. Yo le decía como que entonces vamos a cambiar la estrategia. No tengamos el balón, defendámonos. Y cuando fuimos a atacar, ataquemos. ¿Qué pasa? Que nosotros siempre estábamos muy arriba. La defensa de nosotros estaba muy alta. Había mucha transición. No tanta transición, sino que cuando nos metían pronto un pelotazo, como estábamos siempre atacando a todos los equipos, quedábamos muy lejos para bajar. Igual que ellos. Entonces, es una culpa de todos. ¿Cuál es la culpa de todos? Que un gol es una cadena de errores. Entonces la gente va a decir, ¿cómo así? ¿Cómo así? Es que un ejemplo. La perdí yo. Vamos a hablar los dos. La perdí yo. Y pasan por el lado suyo. Y usted no va a marcar. Y ahí tiraron el pelotazo. Y le ganaron a alguien atrás. Y ahí vienen atrás. Entonces, una porque la perdí yo. Dos porque lo dejó lanzar. Tres porque el otro le ganó la espalda. Entonces, pero ¿qué pasa? Que hay mucha gente que solamente, ay no, vea, es que no corrió. Claro. Entonces yo pero digo que es una cadena de errores. Que muchas veces uno quiere como que, uy, a mí no me metas ahí que yo no fui. Pero creo que la mentalidad no cambió. Porque me acuerdo de las declaraciones de Chinchu que en su momento se le criticó mucho. Y al final casi se cumple. Por esta tragedia, primero de ellos, yo te dije que él dice, espérense que vamos a ser campeones. Y vamos a ser campeones. Y un partido que perdimos. Y dije, putate, Chinchu. O sea, yo en su momento dije, epa, ¿por qué dijo eso? Yo va. Y obvio, obvio. Suave, porque veníamos de, creo que no sé si el último partido que perdimos aquí en casa, no me acuerdo de quién nos gana. ¿Dragón? Que él sale a declarar y dije, espérense que somos campeones. No, creo que él habló, no sé de qué partió, si creo que fue de que perdimos 3-0. O con Dragón, no sé. Yo creo que sí, fue en casa. Él fue el único que sale a declarar. Y la gente se le dice encima, ¿por qué está diciendo eso? Y al final... Entonces creo que contra... Fue el último, creo. No, que perdimos 3-0. Por eso, aquí, que estaba lloviendo. El último fue 2-1 contra Dragón. No me acuerdo, pero fue un partido así. El último que nosotros metimos a Dragón allá, que nos expulsaron a Lisandro. Ese fue el último. A ver, este J, ¿qué te digo? ¿Por qué ven tantas tarjetas rojas? Eso no es común. ¿Por qué ven tantas tarjetas rojas? Que los... ¿Cómo se dice? Los árbitros con nosotros no nos... Como usted dijo ahorita, no nos, como que no nos perdona una. Pero es que eso era raro. Solo con nosotros. Se vio raro, porque sí, porque en dos partidos seguidos fueron así. Y le dije, ¿qué está pasando? Le echaron hasta el técnico. A este, a este. Y eso fue raro. Yo nunca lo había... A Fá, pero de hecho a Fá, que yo tenga memoria, nunca le había pasado algo así tan seguido, de dos partidos, tantas expulsiones. Pero hay el partido aquí, que ese fue clave. A mí me lo preguntó... En la semana me hicieron una entrevista y me dice, ¿cómo ves ese partido? Y yo le dije, al que me hizo la pregunta, lo poco que yo sé, porque tampoco soy experto, pero los conozco, le dije. Para mí no es un partido de quién llega en qué posición. A mí es un partido totalmente diferente. ¿El de contraalianza? El de ida. ¿Por qué me...? Es otra cosa. Aquí no importa cómo quedaste. Esto es otra cosa. Y para mí el de ida va a ser bien táctico y en el de vuelta va a ser matar o morir. ¿Cuántos resultados? Uno a cero, dije. Me dice, ¿por qué? Ya vas a ver. O sea, yo sentía que iba a ser así. Así lo planteaba yo. Así. Y que en una, alguno de los dos iba a pegar. Va a pegar, claro. Alguno de los dos iba a pegar. Y ahí fue. De hecho, ¿viste el tic de uno? Sí, claro, claro. Y una vez usted tiene como ese donde... No, y es porque algo que usted aprendió ya y cualquiera dirá, yo voy a grabar sin... No, no, no. Es como que yo ya... No que me esté echando flores, pero uno intuye cómo va a terminar la jugada. Pronostico el conte Juan Camilo. Mira, ya lo están cagando. Que ahí va, man. Mira otro pelotaje, perro. Ahí va. Ahí va. Yo sé por qué te digo que ahí va. 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 Y usted ya conoce a los jugadores, ya conoce más o menos su guarra, la energía que da la gente. Fíjate que eso lo aprendí de partido a partido, porque al inicio yo grababa todo. Y a veces hasta me cansaba de una puta. Y después, ya le fui hallando. La experiencia. Que prendía la cámara, aquí va. Y lo seguía, lo seguía. Y en ese partido, estaba con mis cheras, ni me dejaron entrar a la cancha. No lo voy a tocar aquí, pero estaba bravo. No me dejaron ni entrar. Estaba con mis amigos, viéndolo con aquellos. Estaba viéndolo. Y aquello ya es bravo. No, a veces era hacer. No, espérate más. Espérate, que yo sé que va a tirar. Una van a tirar arriba y va a caer el gol. Y cuando veo que arranca la jugada, le digo a Luis, ahí va el gol, perro. Mirale, porque veo que el defensa de la alianza pifia la pelota y vi nervio. No sé por qué, yo vi nervio en esa jugada de ellos. Están cansados. Y le dije, mira, ahí la está cagando. Ahí va el gol. Desde que vi eso, fue la señal. Rudy, metí un pelotazo. Y te va a arrancar, perro. Ahí va, le dije. No sé por qué, ahí va. Sí, sí. Si Luis va diciendo en el video. No, yo soy el que va diciendo. No, no, después. Es que usted como sabía. Ajá. ¿Y por qué, por qué? Y le dije, yo conozco a mis perros. Y le dije, eufórico. A ver, ¿cómo piste esa jugada? Ve a Rudy tener el pelotazo e intuís que va. Mire, mire que esa jugada ya le habíamos hablado con todos. Yo les dije, y a Chincho le dije, dame un al espacio, o sea, al espacio. Que pase, que pase. Obvio, hay momentos que nadie puede y no sé. Rudy se ve en putara. Claro, no fue pelotazo, fue asistencia. Obvio, eso fue. Me pegó una puteada en red. ¿Cómo que pelotazo? Obvio, una asistencia. Eso fue pase, pase de gol. A ver, sigue. Porque me llegó perfecto. ¿Le habías dicho a Chincho? Que, por favor, yo le decía, uno, así vaya lejos, yo no lo voy a dejar morir, le digo yo. Claro. Entonces, antes de eso, yo ya había pedido cambio, porque me estaban dando calambres. Sí, de acuerdo. Dos, tres minutos y ya pedido cambio. Te tiraste en una. Sí, él me estaba dando ya calambres en todos los pies. Entonces, me va diciendo, yo pensé en ese momento, yo dije, yo prefiero que entre alguien al menos a marcar cinco minutos, que un 0-0 no es malo acá, que yo sabía que ahí íbamos a ganar. Dije, mejor un 0-0 a que lleguemos a perder por una, por mala, pues, que no esté concentrado yo por llegar o no llegar o por un calambre, cualquier cosa. Entonces, el médico llegó y me dio sal con agua, eso como que me quitó a mí todo. ¿Cómo, cómo, cómo? Sal, sal, porque el sal le quita los calambres, o sea, le ayuda para los calambres a uno, la sal. Bueno, ahí es mi ignorancia. Medio sal. O sea, medio sal. No, 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 el médico con... Ah. Llego y me dio sal y yo, pues, para pasar con agua. no me matan a las alas y toda seca. O sea, ya, perro. Eso era yo, no para los calambres, claro. Ok, ¿te tomaste eso? Eh, entonces, entonces como que se me fue los calambres. Entonces, en esa jugada, cuando yo veo que el balón viene así, y usted pone a ver el video, y cuando el balón viene así, yo veo el balón y yo miro así, y miro así, a ver dónde venía él, si venía cerca. Perdón que te interrumpo, pero quiero crear algo porque lo aposté con Luis, porque me dice el maje. No, 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 eso fue cagada demasiado. O sea, mi madre le dijo yo, porque hay un movimiento que vos haces esto. Y le metí el cuerpo a él. Exacto. Y por qué hizo eso, le dijo, a ver si mi teoría era cierta. Yo siento que hiciste esto para que él se dejara ir y vos ya saliera al otro lado. Con doble intención lo dice, me metí por si me empujaba, o sea, me hacía penalti, o sea, porque ya le gané la posición. Y la otra, para yo tener el balón ya en mis pies, ¿no? Es que yo lo entendía como que hiciste este movimiento para que él alargara el pie y te quedara ya el cambio de ritmo, ¿por qué hiciste aquí? Claro, eso, yo quería ya como enganchar para mi pierna, David. Ah, pues te gané, maldito, yo te dije. Entonces, entonces, como cuando el balón venía, entonces yo lo miró a él y yo dije, viene un poquito cerca. Entonces dije, ¿te vas haciendo para acá? Claro, entonces yo dije, voy a meterle el cuerpo, o sea, voy a hacer el último esfuerzo ya. Cuando le metí el cuerpo, ya la saqué. Y yo no me agaché la cabeza, o sea, yo vi así en, con la decisión periférica, vi ahí que el arco, o sea, voy a definir el primer palo. A ver, te parece el recorte. Yo siento que cuando hice, cuando ya me metí, hice, o sea, saqué el balón, hacia el lado, la moví un poquito para adelante y patié, pero sin ver, o sea, yo ya estaba concentrado así. Ya era pura inercia. Claro, ya es una hogamia que siempre... No, no, no te quedes así, ¿qué pasó? Porque te volviste loco. ¿Qué? No te quedes así, ¿qué pasó? Te volviste loco. ¿Loco de qué? Tu puta la celebración. lo que pasa es que... No, pero que te me quedas así, como que... No, lo que llegó es clásico, último minuto, a esos manes que... y nada. Tenemos una pregunta ahí, porque a mí me ha pasado un torneo con mis cherubas y se siente una gran adrenalina. ¿En ese momento pensás, o solo es pura instinto de uno de hacer cualquier babosa? ¿Pero cae el gol? No, pensás en la celebración, cuando cae el gol, ¿pensás en celebrar o es pura instinto? No, por instinto, lo que usted salga. Si usted de pronto tiene una celebración... ¿Se te olvida? No, usted tiene una celebración que usted siempre la hace, pues usted la va a hacer después. Ajá. Pero ahí yo dije, me voy a quitarla acá. Yo dije, es como en mi barrio, como cuando uno era pequeño, que uno... Usted es la madre, entonces... Claro. Y me dijeron que me podía expulsar, que primero que por quitarme la camisa. ¿Te dijo que sea el árbitro? No, no, me dijeron que por quitarme la camisa, que sea amarilla. Ajá. Y segundo, por montarme allá a la malla. Nah, no te expulsar. Ahí sí se armen re... Pero ahí me dijeron que eso era expulsión, no sé si se va a haber dado o no. Es amarilla quitarse la camisa. La pregunta es, ¿por qué le sacó amarilla a Gil por subirse a la malla? Le dijo a Gil, amarilla por subirse a la malla. Entonces a mí tenía que decir, amarilla por quitarse la camisa y amarilla por subirse a la malla. Ya te... Pues por lo que me cuentan. Sí, no lo sé. Yo tampoco... ¿Usted cree que yo sabía me subo allá? O me la quito o me subo, una de dos. Yo tenía entendido que era amarilla por quitarse la camisa. Sí, yo también. Pero eso de la malla no me lo sabía porque quizá lo pusieron nuevo. A ver, ya para cerrar, no voy a tocar el tema ese por respeto a las familias. Quiero tocar el tema después. O sea, en el sentido de... ¿Vos pensaste que se iba a reanudar? ¿Cuál era tu postura en el sentido de qué querías Juan Camilo? Esa es la pregunta que yo quiero. Te puedo dar mi respuesta. Yo honestamente dos posturas. Entendía la postura de algunos jugadores. Yo hablé con ellos, me decían, pero nuestras familias. Entendía su fuente de trabajo, su fuente de ingresos. También entendía que se parara. ¿Para qué? Para que mejorara todo. Juan Camilo, ¿qué pensaba? Yo, ¿qué pensaba? Yo la verdad, en mi corazón iba a ser, volarlo por mí como persona. Para mí era lo mejor que el torneo se acabara para que ayudaran un poquito de dinero que es de ese torneo ayudaran a los familiares? Porque uno sabe que si sus familiares sí tenían dinero, si tenían parles, no sé, si los que se murieron era el único ingreso de esa casa. O sea, yo pensé en eso, en el amor a la familia, más por lo que yo estaba viviendo con mi papá, por lo que yo estaba viviendo con mi mamá. Pero también pensé en mis compañeros, pensé en mí. ¿cómo es posible que un contrato, te tienen que hacer un contrato de 12 meses? Usted está trabajando como una empresa normal, usted vacaciona y te pagan tu plata normal. O sea, porque el contrato es 12 meses. Claro. Y usted ahorita va, los que se quedan aquí, los que nos quedamos aquí o los que se bañan, lo que sea, el que esté jugando aquí, pase lo que pase, ahorita no cobra por tres meses, casi cuatro. Eso es lo que mucha gente la gente no entiende. No, es algo ilógico. ¿Por qué toman algunos jugadores la decisión de él? Es tu medio, o sea, es como que estés en una empresa. Y no son cinco días ni una semana. Son meses. Son tres, cuatro meses. Entonces, digamos, este mes no lo pagan completo que porque el torneo se acabó antes. Es algo ilógico. El otro mes no lo pagan que porque no está jugando y el otro y cuando se vuelva a entrenar pretemporada no pagan la pretemporada que porque no ha comenzado el torneo. Entonces, si el torneo comienza el 30 de agosto cobra usted el 30 de agosto el primer partido. La madre. Entonces, son cosas que la gente de pronto no sabe y es difícil. Bueno, ahora sacaron un comunicado, ¿viste? De las reglas de la FIFA. Siento que eso viene a ayudar porque ya obligan no solo a FAS a todos los clubes en general a que se extiendan un contrato largo de 12 meses. A ver si lo hacen. Sería lo mejor porque sería lo mejor. Para mí sería lo mejor porque le da una estabilidad a toda una familia. Un ejemplo, yo le digo a un jugador, amigo mío, no, es que allá en cualquier equipo no pagan 3, 4 meses por X cosas que pasen. Y uno va a decir y como así no viene. Uno le dice no, te van a pagar cumplido, son muy serios son eso, entonces ya este país se vuelve más futbolero de lo que es. ¿Sí me entiendes? Y bueno, voy a cerrar también con esta pregunta, ¿qué debe de mejorar el fútbol en general en El Salvador? Por ejemplo, yo diría el acondicionamiento antes de un partido para mí es clave y que no se tiene en todas las canchas. ¿A qué me refiero? Yo no sé si vos has visto, bueno, obviamente, pero ya has visto que para un concierto, ponele, hay puntos de acceso, hay 3 puntos de acceso, ¿para qué es eso? Mucha gente dice, ay, ¿por qué me están revisando? No es que te revisen, es que controlan el flujo de personas. Para mí eso se debe de cambiar. Camerinos en todas las canchas se deben de cambiar. Graderillos en todas las canchas se deben de cambiar. Maya, esas mayas, no solo aquí, en todos los estadios están malas. Esas son mis recomendaciones para que tengamos un fútbol serio, me explico. Claro, claro. Que nos tomen en serio. Como un jugador extranjero que ya jugaste en los mejores estadios, en los mejores torneos, ¿qué le agregarías vos al fútbol de aquí? Dando un plus de acá, y voy a hablar por faz, claro, yo vivo muy enamorado con esa hinchada, en el sentido de que es muy grande, o sea, es muy fiel, es muy fiel. Te fijaste, no dejaron de ir a ningún partido. Éramos locales en todas las canchas, en todas las canchas. Entonces yo siento que un equipo de estos tan grande merece lo mejor en que con la traída que pasó en que los cuiden a ellos, que nos cuiden a nosotros, los jugadores. Entonces yo siento que si hay una unión mutua, como yo lo dije la otra vez que hablé con los de la con los de la barra, que tenemos que estar unidos, hincha, jugador, no que seamos a los mejores amigos, obvio con respeto, pero unidos en el sentido de todo, de que si uno puede ayudar a la barra a que le den, no sé, un trapo, o que le ayuden hay que ayudarle. Bueno, vos lo entendés porque fuiste hincha. Claro, y yo sé que es viajar a otra ciudad y perder y ese es usted con cara de culo, paucasa, sin comer, yo sé que es eso, pero lo que usted dijo, también estoy mucho de acuerdo con eso, mucho de acuerdo con eso, y más con eso que vivimos, que es algo que es mejor no hablar porque es muy delicado. Yo dije que ese tema no lo iba a tocar en ningún podcast por respeto a la familia. Claro, y es porque eso, Dios quiera, no le pase a nunca a nadie. Sí, y también es un mensaje para la gente nueva que va a ver este podcast, que yo sé que va a ver gente nueva, que el fútbol en El Salvador no es así, son tragedias que pasan, pero por fe tengo que es un ambiente familiar. Obviamente hay excepciones, hay excepciones como estas, como en todos lados, pero lo que yo quiero recalcar es que de verdad puede haber un ambiente familiar en los estadios. No tengo que no haya rivalidad, no tengo que no se puteen, pero el hecho de que no se sientan inseguros de llevar a tu niño, pues, porque yo sé que el fútbol es para todos. Para mí es lo que quiero que trabaje la federación, que no se pierda ese mensaje de que de que no voy conmigo porque es muy peligroso. La idea es usted estar feliz con su familia ya y se divertir y pase un momento agradable. Porque qué es lo que te hace cuando, bueno, en mi caso, puedo tener una semana de mierda, por decirlo así, y si gana el FAF ya me anima y ponelo a un niño. Siempre hago preguntas rápidas para que la gente te conozca más y hago una tablita de quién has contestado más. Concha hizo como 20, si no me equivoco. Yo te voy a ir diciendo preguntas sin pensar. ¿Ok? Empiezo. Esto es plus extra, solo para que la gente te conozca más. ¿Cuál es favorito? Azul. ¿Música favorita? Salsa. ¿Cantante o grupo favorito de salsa? Grupo Nietzsche. ¿Qué es lo que ves en la tele? Yo sé que es perro, no me mintas. Los perros criollos. ¿Qué es lo que te gusta hacer cuando llegas a la casa? ¿Qué pasas haciendo? Usarme con mi mujer a ver, TikTok. A ver, comida favorita de aquí de Santa Ana, yo sé cuál es, no me dejar mentir. ¿De Santa Ana? Bueno, comida rápida de aquí. No sé. No me mintas que llevas dos días pidiendo eso. Ah, sí, 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 sí. Panda, panda. Panda, panda. No, panda. Este, pasatiempo favorito fuera, o sea, si te gusta salir ¿a dónde vas? ¿Lugar? ¿Dónde me gusta ir? Bosque, no sé, playa, puede ser. ¿Quién es tu amor ahorita? Aparte de tu esposa. Mi hija, obvio. Ok. Para toda la vida. Ah, a ver, ¿qué más? Tenía otras preguntas. Ah, se quedó corto usted ahora. No, a ver, ¿tenés mañas antes de un partido? Como supersticiones o cosas así. Yo creo que sí. ¿Cuál? Póndeme la ropa igual. O sea, primero la media derecha, después la izquierda, después ponerme los que la canillera derecha, besarlo yo a la canillera, después a la izquierda. Primero le pongo la camisa, después la pantaloneta. ¿Hacer hat-trick en un partido o gol al último minuto? Yo creo que quiero hacer, nunca he hecho un hat-trick, entonces yo digo que un hat-trick. Ya lo hice el gol al último minuto, entonces... ¿Jugarías por otro equipo de aquí a El Salvador? No. ¿Te gustan los perros? Sí, me encanta. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Raza favorita? American Bullying. ¿Tú gustan los carros? Sí, me gusta. ¿Marca de carro favorita? Mercedes. ¿Película favorita? Los Piratas del Caribe. Los Piratas del Caribe. ¿Actor favorito? Luis Me. ¿Tik-tok o youtuber que ves más? Sí, son muchos, son muchos. ¿Pero uno qué es? No me canso de verlo. Primero llevo almuerzo todos los días viendo a Los Montañeros. ¿Quién es eso? Es un programa colombiano que habla de la familia de Colombia, sí. Y loquillo. Ah, te voy a preguntar, ¿ves la Kings League? ¿Saben qué es la Kings League? No, sí, sí. Veo los TikTok nomás de Kun Agüero, molestando, pero nada. ¿Marca de tacos favorita? A mí me patrocinaba Nike y entonces me sentía muy cómodo con Nike. Y ahorita Adidas me da Guayos, me da tacos, y me siento cómodo con Adidas. Entonces, si usted me regala, yo voy a estar cómodo con eso. ¿La red social favorita? ¿La que más pasas tiempo? ¿TikTok? Sí, hija, ¿haces TikTok? No. ¿Sos bailarín? Sí, pero no hago. Hago así, digamos, me grabo así con un filtro o algo, pero no subo nada. Por molestar solamente a mi mujer y a mi suegra. ¿Después del fútbol has empezado a retornar el baile? No. De pronto así, por molestar, sí, pero no profesional o algo. ¿El cantante colombiano favorito? ¿Cantante colombiano favorito? Sí, cantante colombiano favorito. Es que ahí me gustan muchos. Como Andrés Epea me gusta mucho. Rayan Castro. ¿Rayan Castro? Más de la verdad. Sí, cantante del gueto. ¿Frey no te gusta? Sí, Frey me gusta también. ¿Quién es la persona como más famosa que has conocido? Freddy Guarín, en el Inter, campeón de la Champions Sí, mi socio Y voy a cerrar con algo feliz, con el mensaje a la afición O sea, qué le querés decir a la gente Con eso cierro siempre, el invitado de la cámara Como le dije, gracias por el apoyo que siempre me brindaron Gracias porque siempre sé que está en mi casa Que yo vuelva entre, no sé, yo me la vida entre 6, 5 años Y sea el mismo amor, o yo mutuo Y agradecerles por ser la hinchada más grande de ese país Y que siempre siga así como son, la verdad Bueno, yo desde entrada, gracias por venir aquí a hablar Sé que estás pasando momentos duros Yo lo he vivido contigo y te agradezco tomarte el espacio Para venir aquí, porque yo lo que quería es que la gente conociera lo que yo conozco A Juan Camilo que yo conozco Que no solo se quedaran con lo que ven en la tele Que es hincha a morir de su equipo Quindío, deportes Quindío Quindío, un saludo a la gente de Quindío Que vi ahí el dirigente de la barra Sí, sí, sí Y eso pues, que vean que es un hincha también Pese a que es un jugador profesional Entiende de todo este mundo Y es una excelente persona, más sabes que las puertas de mi casa Muchas gracias igual, igual hermano Y nada, pues cerramos pero Chao 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 Chao